Yo soy Guapachoso, presenta En un baile muy alegre, llegué muy encuchadrado, con deseos de bailar de jalaíto Es un baile guapachoso, que me deja muy sudoso, al momento de que yo hago estos pasitos Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás, para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que sabroso es bailar de jalaíto, de jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto, de jalaíto, de jalaíto Venga todos pa' bailar de jalaíto Y esto es para ti, Carlos Barrero Gózalo, Jaisano En un baile muy alegre, llegué muy encuchadrado, con deseos de bailar de jalaíto Es un baile guapachoso, que me deja muy sudoso, al momento de que yo hago este pasito Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás, para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que sabroso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga todos a bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué sabroso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga todos a bailar de jalaíto ¡Arieguillo! Conozco a una negra que la zaplota Que la zaplota, bailando Que la zaplota, gozando Que la zaplota, rupeando Conozco a una negra que la zaplota Que la zaplota, bailando Que la zaplota, gozando Que la zaplota, rupeando Sus caderas Pero mira, esa negra Si lo mueve se la afloja Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra Si lo mueve se la afloja Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Conozco a una negra que la zaplota Que la zaplota, bailando Que la zaplota, gozando Que la zaplota, rupeando Conozco a una negra que la zaplota Que la zaplota, bailando Que la zaplota, gozando Que la zaplota, rupeando Sus caderas Pero mira, esa negra Si lo mueve se la afloja Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra Si lo mueve se la afloja Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan Y a bailar con Junior Mira, mira Oye, culebra ¿Qué pasó? Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos Seguro que están viendo estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena, Pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena, Pancho Porque ya cayó Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena, Pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena, Pancho Porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena, Pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena, Pancho Porque ya cayó Se ha escapado Se ha escapado un gorila del zoológico Y anda apagando a todas las mujeres Ahora sí Ahora sí ¡Carnelo! ¡Suénala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rico y sabroso! ¡Uh, uh, uh, uh! Se ha escapado un gorila de Chacoltepec Y se fue directo hacia mi mujer Mi mujer gritaba Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, dile que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que de China al catre Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Le quito los lentes Le quito el collar Le quito la blusa Y todo lo demás Mi mujer gritaba ¡Ságanme, Manuel! Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, dile que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que de China al catre Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que de China al catre Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar ¡Ya se va la comida! Y a bailar Bien pegaditos ¿Con quién? ¿Con Junior? ¡Clan, clan, clan! Vamos a bailar Bien pegaditos Este ritmo sabrosito Que acaba de comenzar Moviendo muy bien tu cuerpecito Dale vuelta despacito No me pierdas el compás Para que puedas gozar Al ritmo de guacharaca Mueve la cintura bien Y los pies linda mulata Bailando pegadito Que bonitos Rejuntitos Nos vamos a guarachar Mi amor Dándole a tu cuerpo Movimiento Que de mí se está saliendo No le pares de bailar Bailando pegadito Que bonitos Rejuntitos Nos vamos a guarachar Mi amor Dándole a tu cuerpo Movimiento Que de mí se está saliendo No le pares de bailar Puro sabor latino minero Vamos a bailar bien pegadito Este ritmo sabrosito que acaba de comenzar Moviendo muy bien tu cuerpecito Dale vuelta despacito no me pierdas el compás Para que puedas gozar al ritmo de guacharaca Mueve la cintura bien y los pies linda mulata Bailando pegadito que bonito rejuntito Nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento que de mi se está saliendo No le pares que es bailar Bailando pegadito que bonito rejuntito Nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento que de mi se está saliendo No le pares que es bailar Bailando pegadito que bonito rejuntito Nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento que de mi se está saliendo No le pares que es bailar Bailando pegadito que bonito rejuntito Nos vamos a guardar pegadito que bonito rejuntito que de mi se está saliendo Bailando pegadito que bonito rejuntito que bonito rejuntito que bonito rejuntito que de mi se está saliendo Digo meneíto, búsame meneíto, digo meneíto, cole cole Digo meneíto, búsame meneíto, digo meneíto, cole cole Baila mi negra, sabroso Baila mi negra, sabroso Baila mi negra, baia, baila mi negra, pa'ca Baila mi negra, baia, baila mi negra, pa'ca Cole cole neneíto, tan sabroso y suavecito Cole cole neneíto, tan sabroso y suavecito Baila Minera, vaya, 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 Baila Minera, vaya Baila Minera 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 Baila Minera Baila Minera Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera Baila Minera 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 Minera Baila Baila Minera 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 Baila Minera Minera Baila Minera Minera Baila Minera 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 Baila Minera 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 Baila Minera 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 Baila Minera 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 Baila Minera Minera Baila Minera 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 Baila Minera 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 Baila Minera 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 Baila Minera 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 Baila Minera Minera Baila Minera 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 Baila Minera 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 Chávez Camelo, que nos baile la gente ¡Ey! 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 ¡Fue madre, compadre! ¡Ey! 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 ¡Que se escuche a la coña negra! ¡Que no se le caiga el bote a la negra, no le se va! ¡Cheria Pertesa! ¡Y a bailar! ¡Don Junior! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Ey! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Rito! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 ¡Mentirás! ¡Braseo! ¡Braseo! ¡Borra lejos! Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca me amas A mis brazos Mentirías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa 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 Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar ¡Ey! Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar ¡Vengan a chupar! ¡Vengan aquí! ¡Vengan acá! ¡Vengan conmigo! ¡Hay que pistear! ¡Vengan aquí! ¡Vengan acá! ¡Vengan conmigo! ¡Hay que pistear! Porque esta noche hay que bailar Porque esta noche hay que rumbear Porque esta noche hay que gozar Porque esta noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar ¡Aloquense!